Todos tenemos diferentes habilidades, intereses, experiencias y expectativas, por lo que no hay ninguna carrera que sea mejor para todos. Entonces, ¿cómo elegir la carrera que es mejor para ti? Tienes cuatro elementos a considerar, tus talentos naturales, tus preferencias, tu estilo personal y el dinero. ¿Cuáles son tus talentos naturales? Primero te tienes que preguntar, ¿qué es lo que te gusta hacer? Y ¿cómo esas habilidades se pueden aplicar a un trabajo? Todos tenemos talentos naturales, ciertas tareas que son fáciles para nosotros. Cuando usamos nuestros talentos naturales, el tiempo pasa rápido, y tendemos a recibir logios por nuestras capacidades. Saber dónde se encuentran tus talentos naturales, es clave para elegir la carrera correcta. Pregúntate, ¿qué te viene de forma natural? ¿Qué te hace destacar? Por ejemplo, si eres bueno resolviendo problemas y acertijos, tal vez sería una buena idea ingresar a un carrera de ciencias o ingeniería. Tal vez si eres bueno cantando, actuando, bailando o tocando música, preferirías seguir una profesión de actor, artista o diseñador. ¿Eres bueno estando a cargo de las personas? Entonces podrías explorar carreras de administración, leyes o política. Toma en cuenta tus preferencias y gustos. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia te gusta trabajar fuera de casa? ¿Te importa viajar para tu trabajo? ¿Prefieres una comida hecha en casa todas las noches? Puedes preferir trabajar desde una pequeña oficina regional. Una sede corporativa, o una oficina en casa. Esto te ayudará a saber si tal vez el trabajo dependiente o independiente es mejor para ti. Puedes buscar empleos con un horario regular, y poco o nada de requisitos para trabajar horas extras. De esta manera tendrás tiempo para disfrutar de la vida, y pasar tiempo con tus amigos. Cada uno de nosotros tiene un estilo de trabajo preferido, incluso si no nos damos cuenta. Ese estilo en algún momento puede entrar en conflicto con una opción de carrera. Pregúntate, ¿en qué ambiente tiendes a prosperar? ¿Prefieres un ambiente flexible o rígido? Esto te ayudará a decidir el campo de tu carrera. Si será en bancos y oficinas, o estudios de diseño o arte. Otro aspecto importante es, ¿te gusta la interacción social? ¿Te gusta trabajar con los demás o como parte de un equipo? ¿Te importan las necesidades de los demás? Responder estas preguntas te ayudará a decidir si te conviene trabajos en grupo como ventas y administración, o trabajos más solitarios como desarrollo de aplicaciones o matemáticas. Conoce tus necesidades sociales para que puedas elegir una carrera que te corresponda. Sería mejor evitar carreras como educación o ventas, si no disfrutas hablando y relacionándote con la gente. Un otro aspecto interesante a incluir es, ¿está buscando contribuir a la sociedad? Si es importante saber que tu trabajo marque una diferencia en el mundo, esto podría ser un factor importante en tu elección de carrera. Algunas carreras tienen un componente de contribución, en que el beneficiario de tu trabajo duro no son los gerentes de la empresa, sino más bien un niño enfermo, una especie en peligro de extinción o la calidad del aire en el planeta. También debes preguntarte, ¿te sientes cómodo en el ojo público? Algunas carreras alientan, o incluso requieren, que los empleados tengan una personalidad pública. Si prosperas en el reconocimiento, y en la oportunidad de construir una marca personal, mientras promueves el trabajo de tu empresa, busca carreras que te permitan estar al frente. Un ejemplo es anfitrión, relaciones públicas y periodismo. Por último, pero no menos importante, necesitas considerar el dinero que ganarás. Al mirar hacia adelante en la vida, ¿cuáles son tus expectativas salariales? Puedes estar soltero ahora, pero tal vez esperas convertirte en el sostén de tu futura familia. Si el dinero es la recompensa que buscas, hay carreras para satisfacer ese deseo. Medicina, gestión y tecnologías de la información son carreras muy bien pagadas, y es poco probable que esto cambie en el futuro. Reconoce que vas a cambiar a medida que pasa el tiempo. Tus necesidades de dinero, libertad, equilibrio, y reconocimiento van a cambiar contigo. No te sientas presionado a elegir una carrera inmediatamente. Y recuerda, la elección de una carrera no significa necesariamente que tienes que seguir con esa línea toda tu vida. Si un trabajo no va contigo, puedes cambiar a otro.